Buenos días señores y señoras quiero en este vídeo una vez recordarles un asunto que todavía está pendiente y se trata del asunto de Roswell que todavía no se ha cerrado sino que está en carpeta el asunto del estrellamiento de dos softies en Roswell en 1947 el nuevo México ha traído cola y ha habido muchos libros y relatos sobre ese estrellamiento solamente es un hecho que todavía no han llegado al fondo del asunto porque a raíz de ese estrellamiento de Roswell ha habido muchos asesinatos de gente prominente de presidentes, de senadores, de militares, agentes de la CIA, investigadores, científicos de la NASA, de la Marconi y mucha gente más que ha sido asesinada y enterrada y hecha a desaparecer pero quiero centrarme en un punto muy importante que es el hecho del porqué a raíz de 1947 y del estrellamiento de dos softies en Roswell se tuvo que asesinar cruelmente y preparado todo al presidente John Kennedy más tarde a su hermano el senador Robert Kennedy más tarde al hijo del presidente Kennedy el senador John John Kennedy esposa Carolina y cuñada todo empezó en un estrellamiento preparado y premeditado de esos dos ovnis en Roswell y la captura por militares norteamericanos de cuatro alienígenas uno de ellos vivo todavía aun resumiendo todo este asunto muy brevemente el porqué y las razones se tuvieron que asesinar a tantas personas y es un hecho que poca gente conoce cuando se estrellaron dos ovnis en Roswell en el 47 en principio no tuvieron ningún inconveniente el mismo día de hacerlo público en la prensa en casi todo Norteamérica pero como siempre automáticamente intervino el Vaticano metiendo las narices en todo cuando vio peligrar el suntuoso y majestuoso negocio de la multinacional del Vaticano cuyas ganancias exceden miles de millones de dólares anuales diciendo que ese asunto había que taparlo inmediatamente porque podía traer malas consecuencias en principio como siempre argumentaron el Vaticano que eso podía traer el ateísmo mundial y el comunismo y más en aquel tiempo en que estaba en auge el comunismo chino con Mao Zedong las revoluciones en Sudamérica que llevaron a Fidel Castro a Cuba al dictador Fidel Castro y la DDR había terminado la guerra un par de años antes y la mitad del mundo estaba en manos del imperio comunista entonces el Vaticano argumentó que eso había que taparlo inmediatamente porque no dijeron que peligraba su multinacional la inmensa fortuna que han hecho a lo largo de la historia a base de matanzas a millones de personas quemadas vivas el Vaticano arranplándole todas sus bienes y tierras su oro cuando por ejemplo la inquisición quemaba a la gente o la torturaba y luego la quemaba lo primero que hacían es expropiarle sus bienes sean personas privadas noblezas templarios inmensas fortunas castillos casas todo a las arcas de la iglesia y luego los quemaban vivos y en Sudamérica les robaron todo les robaron el oro las tierras los árboles quemaron tribus enteras millones de indios desaparecieron niños millones en las hogueras de la inquisición o sea el historial es trágico y han enseñado a la gente barbaridades burradas vendiéndoles parcelitas de cielo y apagándoles el fuego del purgatorio cosas que la persona medio razonable que conoce un poco la escritura eso no existe esas enseñanzas horribles de purgatorios y infianos no son bíblicas eso puede encontrarlo en un libro de ciencia ficción la divina comedia de Dante Alighieri o en las filosofías platónicas 400 años de Jesucristo antes de Jesucristo la filosofaba Platón que podía ver algo más allá en algún sitio para torturar y quemar a las personas malas y claro la iglesia católica adoptó esa filosofía para aterrorizar a la entera humanidad y con ello explotarla como hasta el día de hoy volviendo al asunto de Roosevelt el ejército norteamericano cuando cogió los OVNIs los llevó rápidamente a una base militar en Roosevelt en Patterson y entonces hizo algunas pruebas experimentos para analizar el material de los OVNIs y vieron o se asustaron de que ese material era indestructible intentaban trocear el material de los OVNIs metálico y se componía otra vez se unían las piezas rápidamente como si fuera mercurio sólido no podían trocearlo ni quemarlo ni destruirlo ni deformarlo era un material indestructible pero rápidamente el gobierno americano empezó a pensar que un material de esta magnitud que sea indestructible por ejemplo para la fabricación de coches maquinaria de todo tipo electrodomésticos aviones lo que fuera un material indestructible en sólo una década de diez años podía causar una crisis mundial en todos los campos de la industria puesto que cualquier material que se hiciera que durara para la eternidad sin romperse ni oxidarse ni trocearse ni imposible de destruir eso crearía paro crisis y puesto que habían salido de los años 30 la crisis que llevó a la segunda guerra mundial pues rápidamente dijeron que eso había que ocultarlo porque eso arruinaba la entera economía americana y luego la entera economía mundial si se fabricaban objetos del tipo que fueran indestructibles añadiendole a eso la multinacional del Vaticano que lleva empresas de todo tipo empresas armamentistas incluso empresas de anticonceptivos la fábrica de serono de anticonceptivos del Vaticano empresas de autos o sea empresas de todo sin pagar impuestos ni un céntimo de las cuales la industria del Vaticano las industrias las bancas y bueno son billones de dólares lo que ha invertido de haber explotado hasta el día de hoy a media humanidad entonces uniendo las dos partes dijeron que por una parte el asunto de Roswell podía causar una crisis mundial en una década y segundo pues el negocio de las religiones organizadas podía derrumbarse y con ello argumentaban que el comunismo podía acrecentar su poder y entonces el ateísmo haría que la gente al carecer un poco de algo de más allá y el miedo a la muerte pues podía hacerse comunista o ateísta lo que en otras palabras que el negocio de la religión se hundiría para siempre entonces decidieron taparlo y a empezar a amenazar y asesinar a la gente que por su conciencia quería hacer público la verdad porque era insólito que estuviesen invadidas la tierra de extraterrestres desde hace miles de años estando aquí a ojos de todo el mundo y lo ocultaran o sea que los conquistadores siempre protegidos por los humanos cuando ellos los conquistadores los extraterrestres han sido los causantes de la ruina de las guerras del desorden tanto de la humanidad como de animales como de la tierra misma y encima nosotros protegiéndolos y ocultándolos y asesinando a cualquier gente que los quiera denunciar en el año 63 siendo el presidente John Kennedy un buen presidente un hombre de talento y de carisma un buen presidente John Kennedy estaba también harto de tanta conspiración secretos y de ocultar a los extraterrestres veía algo abarrante que los conquistadores los causantes de la ruina y de lo que se han llevado y se llevan de la tierra explotando a la tierra y a la humanidad como un laboratorio de microorganismos estuviéramos ocultando y protegiéndolos por cuidar y proteger los intereses de multinacionales y de la gentuza del Vaticano causante de las muertes y los terrores más grandes de la tierra entonces el presidente John Kennedy quería hacer muchas reformas en los Estados Unidos y una de sus metas era hacer público y sin lugar a dudas el asunto extraterrestre Roosevelt pero rápidamente el Vaticano Papa Pablo VI rápidamente mandó avisos a la CIA norteamericana que eso no lo tuvieran que prohibir que había que eliminar a ese presidente de todas a todas o había jaleo porque lo de siempre si el Vaticano caía caía medio mundo porque negocios en contacto con el Vaticano tiene todo el mundo políticos corruptos noblezas empresarios grandes o sea incluso en la actualidad como todo el mundo sabe tráfico de drogas blanqueo de la droga del Vaticano de todas las mafias de Colombia de los capos del narco o sea caía medio mundo porque ellos si caen ellos siempre lo han dicho sacan cartas documentos y pruebas manifiestas de que medio mundo entre políticos corruptos y otros está implicado en los negocios sucios donde han hecho inmensas fortunas incluido pues las guerras estúpidas que han hecho para negocio petrolífero así que mandaron aviso que había que eliminar al presidente como fuera que no le dejaran llegar porque en su visita a Dallas en el año 63 quería el presidente Kennedy acercarse a una base norteamericana secreta que hay en Dallas donde tienen cuerpos de extraterrestres y ovnis guardados estrellados en diferentes puntos de Norteamérica y en otras partes del mundo y entonces le eliminaron buscando un cabeza de turco a Oswald para por si algo salía mal tener un cabeza de turco para culparle sabiendo de antemano que Oswald nada más cogerle le eliminaría como pasó con un agente de la CIA Rubi y luego a Rubi le eliminaron y luego le eliminaron a un montón de militares más científicos agentes de la CIA montones causando un acto de terror inmenso más adelante en el 68 se volvieron a cargar a otro el hermano de Kennedy que también quería hacer público el asunto Roswell el senador Robert Kennedy y luego al hijo de Kennedy en el año 1999 en un viaje a una boda de su prima en Port Worth metieron una cápsula de veneno en el avión con gas y en vuelo muerto él su esposa y su muñada y un montón de científicos más agentes del CIE todo o sea es un complot gigantesco para la ocultación del tema extraterrestre como hoy el internet es público y está al alcance de todo el mundo y por el internet se pueden emitir noticias de cosas secretas que la gente desconoce también se quiere anular el internet de tal manera que empezando por los roquefeles otros seres magnates del dinero quieren comprar el internet y hacerlo privado de tal manera que caigan los que tenemos el don o el privilegio de declarar la verdad y entonces crear a sí mismo un nuevo orden de cosas mediante personajes de poder de dinero los del club Piedelberg los Illuminati los reptilianos etcétera son organizaciones logias que cubren la tierra entera y que están incluidos las noblezas la gente más poderosa del dinero los políticos de medio mundo así que por muchas manifestaciones que haga la gente en contra del nuevo orden en contra de estos actos de corrupción y crímenes atroces no podrán y el nuevo orden se establecerá aunque la humanidad entera se oponga porque las masas no significan nada los que tienen el poder el dinero y las riendas del mundo y mueven los cielos del mundo harán lo que les plazca aunque por una parte y finalizando lo harán formarán un orden e incluirán rápidamente un microchip para controlar a la entera humanidad como esclavos y como animales y toda esta información todo este proyecto proviene de los extraterrestres que están entre nosotros en bases subterráneas en medio mundo diferente lugar desde hace 6.000 años